mira 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 este es mi burst mira 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 vamos equipo vamos yo no se me voy a la mano que sí que le doy que sí que le estoy dando chicos que no me puedo acercar más aunque no lo parezca no 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 como un reloj g-shock es el reloj irrompible irrompible no se rompe es un reloj irrompible el mío casualmente lo tengo la mano irrompible irrompible es un reloj es que tiene que seguir queroro es que raptor no tiene que hacerlo es queroro es que es que esa es la mamada que alguien que alguien se ponga en ese plan oye nos tocó por números ya está ari dame espacio voy a saltar y chifte en ok es que ari no tuviste que haberte venido acá no qué tal cómo estáis el que sería de mi madre le pegó cuatro hostias de mi madre me río yo y nada más que yo no quiero ni una risa de mi madre me río yo y ella misma ni una risa quiero yo ya está hecho daño fuerte aplauso amigos bueno trovador todo todo tuyo a te ayudo claro porque si no va a estar complicado no vale que no se vea eh ahí va lo puedes decir como quieras gritando cantando como a ti te apetezca y el ganador es ahí va mi burs de manute sí 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 felicidades eres el ganador amigo fíjalo con esto y entrégaselo dame dame manute cómo estás locura eh fuerte aplauso por manute chicos muy buenas a todos sinceramente no he preparado ningún discurso porque pensé que me iba a ganar la mamá de karchez así que pero bueno hay una cosa que sí tenía pensado deciros y es mirad yo llevo cinco años ya creando contenido y en estos cinco años el mayor fail de mi carrera no ha sido este ha sido el intentar ser lo más correcto posible hacer las cosas de la manera más perfecta posible ser super family friendly y demás la realidad y esto lo demuestra es que lo mejor es ser uno mismo con nuestros aciertos y nuestros errores ser creadores reales que es lo que la gente necesita y bueno yo hoy aprendí una elección espero que pues vosotros también y lo único que puedo decir es que muchísimas gracias a toda la comunidad habla hispana de verdad gracias a los creadores que lo habéis hecho posible con vuestras reacciones que también habéis aportado mucho y un besito especial a mi mujer eva que no ha podido venir y que la quiero mucho gracias